¡Muy bien! ¡No! ¡No! Ay, estimadas amigas, miren a nuestras invitadas, ¿qué les había dicho? No, 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 estas mujeres se han enamorado como nosotras, son mujeres intensas, son seres humanos y de la vida real, ¿verdad? Se enamoraron, creyeron en el matrimonio, fueron felices, pero algo pasó en el camino, ¿verdad? Porque como decía mi abuela, Marjorie, decía mi abuela que el matrimonio es un amor. Y como decía otra abuela, porque tuve la abuela materna y paterna, ¿verdad? Obvio, y tatí, ella decía, nadie sabe lo que tiene la olla más que la menea. Y totalmente. Más que la menea. Nada más, está buenísimo. Entonces, estas mujeres, junto con Sergio Sende, el guapísimo forro, ¿verdad? Y Gabriel, también Gabriel Varela, que dirige, produce y actúa, se juntaron para realizar esta obra de teatro. El matrimonio perjudica a la sala. Sencillamente lo hacemos. Vamos a darles primero un aplauso. ¡Aplausos! Tus tres hijos maravillosos, dos ya jovencitos, la niña de 10 años, has estado casada. Y si consideras que el matrimonio perjudica a la salud, ¿o cómo te sientes? Porque yo te veo muy bien. ¡Se ve tu peta! ¡Se ve tu peta! Mira, yo te puedo decir que esta obra está muy bien escrita, es de un autor muy conocido, que es un autor español, Fernando Mercada, que no te la puedes perder, porque aparte de la escenografía la vamos a estrenar, porque es una escenografía que es de aquí, de Monterrey, Nuevo León. Así que, de Susana Botello, así que yo la acabo de ver, de hecho, me enseñaron la escenografía de cómo está realizada ahora, que es la obra, y realmente yo no sabía que era una persona de aquí de Monterrey, entonces por eso creo que vayan a ver el trabajo de Susana Botello también. Que lo vayan a ver mañana a Río 70, porque hay dos funciones, 7 y 9 y 30 de la noche. Y realmente esta obra de teatro te invita, lo que pasa es que se les olvidó y pusieron punto, pero es un signo de interrogación. El matrimonio perjudica seriamente a la salud, o sea, te invita a través de la comedia muy bien escrita, a tener una reflexión de qué no debes hacer. O sea, es una comedia enredosta, pero te invita a la reflexión. Que te invita a la reflexión de qué cosas no debes hacer para que tu matrimonio funcione. Exacto, para que tu matrimonio aprenda que funcione. Entonces, a nivel personal, ¿cuál era la pregunta? Pues es de qué, si tú... Que yo, que me he casado dos veces. Sí, sí. Que tengo tres hijos. Que ella te brindó un año a mi hijo. No, no. No, no, no. No, 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 no. Porque yo te reclamo si me amenezco yo. No, dos días. De los niños no pasa nada. No, pero desde ahorita estoy defendiendo su februcha. Eso, así, no. El matrimonio perjudica la salud Imagínate ¿Tú te volverías a casar? ¿Ya me casé dos veces? No, pero volvería a casar Yo como el ronco Tres, cuatro, cinco Para nadie me lo haría la mamá Yo te voy a decir una cosa Realmente hay que tomarlo con seriedad Porque divorciarse No es una campaña de que te divorcies Al revés Es una campaña de que el matrimonio Puede realmente realizarse con amor Y puede estar bien Pues sí, pero es de dos Es de dos O sea, que los dos tengan la absoluta madurez Para decir, perdóname Ser humildes No ser egoístas ¿Verdad? Porque ya que encuentran esos sentimientos Ya valió Mi personaje lo que hace Me llegó catárticamente en este momento Que estoy Y bueno, pasando por un Para mi segundo divorcio Estamos en En los En trámites En los trámites De pronto me llega esta obra Donde hago un personaje Que también decide divorciarte a su esposo Después de 18 años de casada Y está pasando una crisis muy fuerte Porque compartir tu vida a 18 años Porque ellos se acaban de comunicarse Y se enamoran del personaje de Harker Y el aceptar eso Saber que ¿Cómo puedes mantener a tu viejo? Ahora si dijéramos Si se te va con otro ¿Y a cuántas mujeres Nos ha pasado eso? Y nos sigue pasando Y hay muchas que aguantan No deja tú que aguantes o no Sino cuando él te dice Aunque no Aunque aguantes Ya Como el tipico de que me dijeron Se fue por los cigarros Y no volvió O que te enteraste Que tienes la familia Con otros hijos Esas cosas pasan Y no se han pasado siempre Durante todas las historias Por eso es una En este personaje de Laura Creo que muchas mujeres Nos identificamos O te podemos identificar Cuando te das cuenta De que conoces Una responsabilidad de dos Porque como tú dices No, ay no Pues este se fue Con otra mujer Se enamoró de otra mujer Pero cuando ella toma conciencia Se da cuenta Que en algún momento De los 17 años También se te da cuenta Sí Y uno a veces culpa a los demás Y yo creo que uno Se tiene que ver Y examinar a uno Porque el error está en uno ¿En qué momento empecé a fallar yo? ¿Qué le quería hacer? O a lo mejor el día a día Me mató tal cosa O Y cuando se conoce En el caso de Julia Que es mi personaje Ella lleva cuatro años En relación con Manuel Ella se enamora Supuestamente de un hombre Que le da estabilidad Y le dice Me divorcio Y en eso Me divorcio Lleva cuatro años Así de lo esperaba Y es una mujer trabajadora Una mujer buena Una mujer que cree en él Y además es inocente Porque hasta la vez Es tonta ella Ella cura Que de verdad El hombre se va a divorciar Y va a dejar a su mujer Por otro lado También ves el personaje De Itarri Es una mujer Que se ha aguantado Por el hecho también De decir ¿Qué va a decir la sociedad Si yo decido divorciarme? Todas mis amigas Me van a mirar mal La gente ¿Qué va a decir? Entonces también nosotras Hemos pasado por eso Como mujeres Por algunas de nuestras posiciones Y a veces nosotras Nosotras mismas Nos señalamos Y nos acreditamos A ver, ¿por qué no nos miramos Porque no hablamos entre nosotras? A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué él está haciendo esto? Porque en el fondo Está jugando con los dos Sí, porque el compromiso Es con él, ¿no? Casi siempre uno dice Esta vieja me lo quitó Sí, cuando la vea Le voy a arrancar la cabeza Y realmente ¿Qué sucedió para él? Qué duelo de emociones La obra de teatro Que tocan en el divorcio Hacen reír Seguramente ustedes se ríen también Muchísimo Pero ahora Están tocando un tema Que seguramente Les ha hecho llorar Y son reflexivas O sea La gente capta Reflexiona el tema De qué les llevan Aparte de Que ustedes son Muy reconocidas Como actrices Muy guapas físicamente Usted también Mis respetos Y tú Marjorie Una Mis respetos Tu grandeza Tu lucha Por ese Matías Que te cambió La vida Que te hagan un brillo Muy especial En tu mirada ¿Verdad? Y cómo lo defendiste Y cómo Así como ella con la niña Tiene nueve años Y tú con Matías Igual Porque son mujeres Como nosotras Tan completas Y con las mismas Brocas Mamás Que tienen Imagen Yo tengo una Pues sí A mí Yo me enamoro Inmediato De una buena mamá Yo creo que todos Y Ser madre soltera Es un tema Y yo apoyo A todas Las madres del mundo Y más A las madres solteras Porque se dice fácil No hombre Ser mamá y papá A la vez Hijo Y que el niño Abaneció con Diarrea O con Este No La parte guapa Y exitosa Y guapa Y exitosa Yo no diría Ay Ay La borta Total No La vida Es la vida Estamos aquí Para generar vida Y Maturi Es una mujer Que genera vida Y ustedes Ustedes ¿Cómo le hacen Maturi Y tú Y Tatil? Si ¿Cómo le hacen De sus hijos? Yo tengo que decir Que yo Acepté esta obra Cuando me dijeron Que iba a estar aquí Igual Sergio Porque Lo amo mucho Y además creo Que es una de las actrices Más reconocidas A nivel mundial Y es orgullosa Y eso me gusta Y eso es lo que yo Admiro de ella Y ahorita estaba Diciendo algo Si es que yo canto Vale la música De mi generación Y yo me la quedaba mirando Es que es un reflejo De muchas cosas Que yo hago Y yo lo vi en ella Cuando estaba en Venezuela O en algún momento En mi carrera Dije Guau Yo quiero algún día Llegar a ser Como lo hace Lograr todo lo que Ella ha logrado Y es en serio Que lo digo No por ayudarte Ni por decir Estás ahorita conmigo No De todo corazón Es una mujer Que además no es eso Es 4x4 Como decimos en mi país Y además Trabaja en todo Está metida en todo Trabaja Le pone ganas a todo Siempre tiene buena energía Este Tú la ves y la ves Con su hija también Tuve la oportunidad Conocer a su hija Es un solo hija Vale a ti Vale a ti Es un personaje Hermoso A Matías Está a todos lados ¿Verdad? Es la mascota del equipo Fíjese licenciada Nos queda claro Bellas Talentosas Buenas mamás Y a mí me consta Sobre todo en este Caso Porque lo acabo de ver En Tati Cancoral Súper buena gente Vaya Las dos Saludando a todo el mundo A los camarógrafos Pero me refiero En especial a Tati Porque uno diría Uy Una viva Que alguien Decide El café En los zapatos Bueno imagínate Cuando me tocó En el teatro En el ensayo general Porque toca Tintalumpa Y se me siente al frente Y yo Ay ya se va a sentar La mentira Y yo Muy segura Muy segura Respira 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 Y yo Ay Dios mío Te lo juro que decía El arrazo Y para mí es un reto Para andar en frente de ella Porque te puede criticar Fácilmente Como Y lo acepto Porque yo creo que Aprender De una persona así Para mí es un honor Es que hace 10 minutos Licenciada Le piden una fotografía Y te dice Para ti 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 Hay un café Lo que dijo Márgrafo Y me puso Márgrafo Márgrafo Y me puso ¡Bum! ¡Qué animal! ¡Ay! ¡Bum! 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 Es una actriz de comedia Pero déjate una cosa Este En el escenario Se ve Yo creo que Pues ¿Tú qué es actriz Si soy inglesa En el teatro Tan guapas No El personaje Le queda delicioso No Julia ¿Tú eres ¿Cuál? Yo soy Laura Laurita La dejada ¡Ay! 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 ¡No! ¡No! ¡La dejada No tiene nada ¡Me encanta! Yo les voy a decir una cosa Hay para los gente Que tenemos nosotras En la escena Y la gente Nosotros lo decimos Y la gente se empieza a reír Pero se ríen Porque sé que muchas veces Muchas veces Todas no lo han dicho Se las trajeron Entonces eso genera más risa Entonces este personaje Y el de ella No son ninguna franca Son mujeres preparadas Echadas para adelante Lamentable Cometieron un dolor En la muerte De un señor Y mujeres de mucha Mucha fe Mira El escápula Mira Y tú la gente Para la mujer ¡La mujer! ¡Qué es rica! No nos hicieron bullying ¿Eh? ¡No! ¡Ya! 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 No nos voy a invitar ¡Ya! ¡Ya también! Mira Mira Hay que hacer A mi gente de Guadalupe Y la calidad Pobre Aunque no lo creas Somos buenas mujeres Yo lo sé Son mujeres Intensas Ahora tengo que decir Al final de la obra Mi personaje Te aproxima Un nudo en la garganta Y a veces termino Realmente llorando Porque este personaje Dice Se despide de su marido Y dice No les voy a decir Pero En un texto pequeño Donde dice Ella va a salir adelante Dándose cuenta Soltando a su esposo Porque su esposo Ya no está conmigo Entonces creo que muchas mujeres Que están pasando por esto Hoy en día Y salen adelante Se van a reír De lo que está hecha De lo que está hecha De lo que está hecha la mujer Y el hombre Y el hombre también Y el hombre lo vamos a decir también Porque también te puede tocar Un gran hombre O una pareja Fantástica Yo creo que Como decimos El matrimonio es de dos Y es como una Un ajedrez Hay que estarlo jugando Todo el tiempo Con amor Es una lotería También Que hayan estado aquí Que esta es su casa Que hayan escogido Este espacio De tener a dos Grandes de la actuación Y sobre todo Mujeres intensas Madres de familia Que luchan todos los días Que su trabajo Mis respetos ¿Verdad? Como lo desempeñan Pues Tan profesionalmente Que bueno Mañana La más famosa No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Siete y nueve ¿Verdad? Siete y nueve Y nos dejaron Dos boletos Pero mañana Nos regalamos Mañana ¿Ok? Y que se les lleve Se les lleve El río El río Setenta En la función De las siete O nueve Tenta de la noche Me saludan A Sergio Y también A Gabriel Que produce Actúa Dirige Y aquí habla ¡Dirige! 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 ¡Ahhh!